Hola amigos y amigas de Travesías con William En este video les mostraré algunos de los paisajes que hay acá en San Juan de Arama Acompáñenme en esta nueva travesía En este momento vamos pasando por un cultivo de palma de aceite En otro video les mostraré como se cosecha Que opinan ustedes queridos seguidores de estos lindos paisajes que hay por acá en San Juan de Arama Déjenme sus comentarios Gracias por ver el video Acá toco meterle la doble al caballito de acero ¡Suscríbete! Y acá está Juan el editor de mis videos de Travesías con William ¡Suscríbete! 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 Y seguíamos conociendo acá por estas lindas sabanas de San Juan de Arama ¡Cuando vaya! ¡Qué hermoso paisaje el que nos encontramos! Lleno de ganadería, potreros, una muy buena vista, unos paisajes del llano muy bonitos ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Gracias.